La historia del fútbol sala comienza en Sudamérica. Dos países se disputan su creación, Uruguay y Brasil. En Uruguay, el fútbol sala surgió en la Asociación Cristiana de Jóvenes a mediados de 1930. Fue creado por el profesor Juan Carlos Seriani. Esto puede ser verdad o no. Más nadie duda de que ha sido en Brasil donde surgió la primera reglamentación de esta modalidad de fútbol ya practicada allí en la misma época citada por Seriani. El responsable habría sido un brasilero de origen árabe llamado Javi Masfuz, conocido en Brasil como el padre del fútbol sala. 25 de julio de 1971, se funda la Federación Internacional de Fútbol Sala, siendo su primer presidente, el doctor Joao Avelanche. En 1974, cuando el doctor Avelanche pasa a ser presidente de FIFA, su lugar en FIFUSA es ocupado por su amigo personal, el señor Januario D'Alessio. A partir de ese año comienza una disputa política que los enfrenta por el dominio del fútbol sala. Terminando dicha disputa en el año 1989, cuando el presidente de FIFUSA comienza a trabajar como miembro de FIFA para el fútbol sala. Debido a la presencia de FIFA, muchos países han comenzado con éxito la reestructuración del fútbol sala, tratando de incorporar a las federaciones de fútbol a los deportistas y dirigentes de FIFUSA. Dichas experiencias son hoy una realidad. Dichas experiencias son hoy una realidad. Dichas experiencias son hoy una realidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La FIFA organizó dos mundiales con gran éxito. La final de Hong Kong fue presenciada por más de 15.000 espectadores. La FIFA organizó dos mundiales con gran éxito. En la Argentina todavía existe la disputa AFA-FIFUSA. En 1986 la AFA comienza sus campeonatos de fútbol sala. Hoy el campeonato de AFA nuclea a 17 equipos solo de Rosario y Buenos Aires. En cambio la FIFA desarrolla el campeonato contando con más de 15.000 deportistas en todo el país. Misiones, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. A su vez ha organizado el campeonato mundial en noviembre de 1994. Misiones, Formosa, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, 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 Mendoza. El proyecto de fútbol sala para Argentina desde AFA es muy simple. Consiste en la creación de una secretaría de fútbol sala ligada directamente al presidente de la AFA. Pero en una área paralela e independiente del fútbol. Esta a su vez a un gerente que interprete fielmente este proyecto. El gerente tendría la dirección de la Administración General, Colegio de Árbitros, Tribunal de Disciplina y los ingresos por sponsorización. A su vez tendría bajo su control a la subcomisión organizadora que estaría compuesta por delegado de los clubes. Y con los clubes se formaría una Liga Nacional de Elite y las ligas regionales. El club atlético New Soul Boys ha tratado por todos los medios de jerarquizar el fútbol sala. Se necesita del prestigio de AFA para que esto sea un éxito. Estas imágenes fueron captadas en el gimnasio cubierto de New Soul Boys durante el Clásico Rosarino. El mismo fue presenciado por más de 2.000 espectadores que disfrutaron del espectáculo que esta modalidad ofrece. Todo esto y mucho más demuestran que en Argentina también se puede. Gracias.